Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio, con el patrocinio de Semillas Surseed. Los pimientos para temprano, con la mayor resistencia al oidio en el mercado, son de Semillas Surseeds, Arcabuz, Mosquete y Falcata. Estas variedades de pimiento temprano, especialmente recomendadas en la zona de Dalías, Berja, la producción de calidad, sin problemas de ceniza, está en las variedades Arcabuz, Mosquete y Falcata. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación, con Víctor Barrera en AgroRadio. La agricultura bien contada. Hola, ¿qué tal amigos de AgroRadio? Saludos. Si te acabas de incorporar, estás escuchando Agroinformación. La moringa, conocida popularmente como árbol de la vida, es un cultivo de porta arbustivo que está considerado un superalimento debido a sus beneficiosas propiedades para la salud. Ahora, un alumno de la Escuela Superior de Ingeniería Agrícola de Almería ha confirmado en su trabajo final de carrera el enorme potencial agronómico de la moringa en el clima almeriense. Lo tenemos al otro lado del teléfono, José Ojeda López. Bienvenido a AgroRadio. Hola, buenos días. José, ¿esta especie podría convertirse en un nuevo cultivo debido a las enormes posibilidades de aprovechamiento y comercialización? Sí, correcto. De hecho, ya existen algunas pequeñas explotaciones dentro de la provincia de Almería y en Andalucía que ya están explotando este maravilloso potencial. José, este trabajo le ha hecho ganar uno de los dos premios concedidos por Coital al mejor trabajo final de carrera 2021. Enhorabuena. Muchas gracias. La verdad es que estoy muy agradecido al colegio y a todos los compañeros que me han apoyado en este camino. ¿En qué ha consistido este análisis? Para sacar estas conclusiones a nivel genético, tanto a nivel agronómico como nutricional también, por supuesto. Bueno, pues este análisis ha sido un análisis genómico que se ha realizado mediante algunos algoritmos genéticos como BLAST y hemos utilizado algunos programas especializados que utilizan estos algoritmos como OrtoFindNet y básicamente nuestro cometido ha sido intentar explicar o encontrar qué genes se encuentran anormalmente duplicados en el genoma de la moringa que fue publicado anteriormente por otro grupo de investigación y lo que ocurre es que estos genes que normalmente están duplicados o incluso que tienen muchas copias dentro del genoma están asociados a funciones dentro del metabolismo de la planta o del animal que están sobre representadas, es decir, que esa función se expresa más y es más patente en esas especies que en otras. Y en este caso, pues en la moringa encontramos algunos resultados muy interesantes. Vamos a hablar de esos resultados porque los que se han obtenido en este proyecto han servido para identificar algunos genes responsables de rápido crecimiento de algunas plantas, así como de otros relacionados, por ejemplo, con la resistencia a estrés y sequía. Correcto. De hecho, bueno, esto a priori ya lo sabíamos porque la moringa es un cultivo que puede crecer hasta 4 metros en su primer año si se deja en condiciones naturales y que tiene una gran resistencia a la sequía. Entonces, bueno, la verdad es que estos resultados, aunque ya teníamos alguna idea a priori, no han sorprendido mucho porque efectivamente se han confirmado con estos análisis genómicos que se han realizado en este trabajo. Estas características hacen de la moringa una excelente opción a diversificación de cultivos para climas álidos, como por ejemplo aquí en Almería, pero ya se está empezando a implantarse en algunas pequeñas explotaciones de la provincia, ¿o no? Sí, de hecho, nosotros durante nuestro equipo, durante la investigación, lo que duró el curso pasado y el TFG, que fuimos varios compañeros, tuvimos la gran suerte de conocer a otro compañero del colegio, y un ingeniero agrónomo que tiene un cultivo de moringa y la verdad es que fue muy interesante porque esta persona, este ingeniero, no solamente tiene el cultivo de moringa, sino que tenía todo el proceso, desde la propia semilla hasta el secado y el encasulado del polvo de moringa, por lo que nos enseñó cómo se podría comercializar de una forma eficiente y con gran rentabilidad. Vamos a verlo por partes, ¿cómo se divide este proyecto? Pues en un principio se quiso hacer desde el principio el análisis genómico, y entonces, bueno, por mis características híbridas, porque también conozco un poco de informática, pues contactaron conmigo mis tutores, tanto María Salinas de la universidad como Lorenzo Carretero, que también es de la universidad, y entonces, pues a partir de ahí montamos una infraestructura informática, un servidor en el cual poder utilizar los programas y algoritmos necesarios para el análisis, y a partir de ahí, pues se agruparon otros compañeros, que la verdad es que hicimos un gran trabajo entre todos. Y lo que me ha orgulloso es todo, y no solamente de los premios, sino que también esto derivó en un artículo dentro de una revista subsidiaria de la revista Nature, que es el Scientific Report. ¿Y cuánto tiempo ha llevado el desarrollo del proyecto? Pues el desarrollo del proyecto, por así decirlo, empezó en agosto de 2020, y... no, perdón, en agosto de 2019, y durante todo el curso 19-20, hasta que culminó con la defensa de mi TSG el 30 de junio, y la posterior publicación del artículo, que también fue alrededor de julio, así que, bueno, prácticamente un año. Ha sido un tiempo, los resultados han sido buenos. Sí, la verdad es que estamos muy contentos con los resultados, y sobre todo con el gran potencial que tiene el cultivo dentro de la provincia de Mería y de los climas semiáreos dentro del sur de España. Sobre todo los climas, para poder explotar. Sí, sobre todo, sobre todo, porque aquí tenemos casi el único desierto de Europa, entonces, pues bueno, es uno de los principales climas que tiene, sobre todo porque este cultivo necesita un mínimo de 15 grados de mínima, así que necesitamos, por eso, unas grandes, máximas temperaturas y mínimas temperaturas muy altas. ¿Cómo lo ve? Para que sea productivo. ¿Cómo lo ve en un futuro, aquí en la provincia? Pues la verdad es que me gustaría ser optimista y decir que hay muchas zonas de cultivo que aún están por explotarse, sobre todo zonas de aire libre, y yo creo que sería un interesante cultivo para todas estas zonas semiáridas que prácticamente no tienen agua y que podría tener un gran rendimiento. ¿Y en qué zona de...? Yo creo que podría... Sí, sí, continúe, continúe, José. No, que yo creo que podría tener un gran potencial, pues, en todas estas zonas donde las mínimas son muy altas, sobre todo, pues, en zonas muy áridas y luego también en zonas muy cercanas a la playa. ¿Dónde lo vería, aquí en Almería? ¿Cómo? ¿Dónde lo vería, la ubicación ideal, en Almería, en nuestra provincia? Pues yo, las ubicaciones ideales serían, pues eso, muy cerca de la playa y en climas semiáridos, como, por ejemplo, pues, el Ejido o incluso la zona de la costa de Níjar, yo pienso que ahí tendría gran potencial. José, como decimos, esto ha sido premiado. ¿Cuál ha sido el premio? Sí, ha sido premiado. Lo estuvimos hablando ayer con Fernando Paniagua, pero me gustaría, pues, hablarlo también con usted. Pues el premio ha sido de mil euros. Va a venir bien, ¿no? Pues sí, sobre todo ahora que van a abrir el turismo, pues, bueno, pues, sobre todo para disfrutarlo un poco, para hacer algún viajecito. Y ayudar al sector, claro que sí. Pues, José Ojeda, muchísimas gracias por estar con nosotros y por desarrollarnos un poco este proyecto. Pues, muchísimas gracias, Ángel. Gracias por darlo a conocer. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseed. Los pimientos para temprano, con la mayor resistencia al oidio en el mercado, son de Semillas Surseeds, Arcabuz, Mosquete y Falcata. Estas variedades de pimiento temprano, especialmente recomendadas en la zona de Dalías, Berja. La producción de calidad, sin problemas de ceniza, está en las variedades Arcabuz, Mosquete y Falcata. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.